Pues si chavales, estáis viendo bien, esto es un nuevo vídeo de StumbleGuys en mi canal después de casi 3 meses Y en este vídeo os voy a comentar y os voy a hablar muchas cosas acerca de las nuevas Rankings Y es que hoy, en el día de hoy, hace unas escasas horas, ha salido la nueva actualización de StumbleGuys Que ya había salido ayer, pero hoy han metido el nuevo modo competitivo que lo tenemos aquí y lo vamos a testear Y han metido también ya las nuevas habilidades Y vamos a hablar un poco de estas dos cosas, voy a dar mi opinión acerca de todo el tema Lo difícil y lo fácil que es conseguir y los riesgos que tiene este juego actualmente con este tema Así que, comenzamos Bien chicos, ya sabéis que últimamente pues no estoy muy puesto en StumbleGuys, no estoy jugando mucho Solamente estoy haciendo los vídeos shorts que tenéis por ahí por el canal Y me voy a coger a este skin que no sé ni quién es, pero bueno, esta me mola, me mola Y ha sacado el nuevo modo competitivo, como ya sabéis, no os voy a explicar mucho sobre el modo competitivo Y es que hay diferentes rangos, como todos veis aquí, está el rango madera, está el rango bronce, está el rango plata, está el rango oro, está el rango diamante, está el rango mítico y el maestro Son todos los rangos que hay, puedes jugar en individual o puedes jugar con amigos Esto por cada partida te va a dar unos 100 puntos de experiencia aproximadamente, que es lo que estamos buscando aquí Pero, tenía que hablar de este modo de ranking porque ya quería hablar en la beta Pero sí que es verdad que me llevé una gran desilusión y os voy a explicar el porqué en este vídeo No sin antes os voy a pedir que si os gustan los vídeos de StumbleGuys, que yo sé que os gustan Dejéis un pedazo de like gordísimo, porque se lo merece Y que os suscribáis al canal si os mola este contenido Pues bien, hablando un poco de este modo ranking Lo recibimos o lo tenemos aquí un poco como si este fuera el modo que sustituye a los torneos que tanto nos gustaban Ya sabéis que StumbleGuys quitó esos torneos de influencers, los torneos que teníamos nosotros, que podíamos hostear y demás Y pues han tardado 3 meses en hacer esto, en hacer este sistema de ranking Y deciros que, a priori, el sistema me gusta, el sistema no me disgusta Pero tengo que daros muy malas noticias La primera mala noticia que os voy a dar va en referente a este modo de ranking Que ya os he dicho antes, ¿no? Y es el hackeo que tiene este modo de ranking Mala noticia, mi gente El que quiera perder el tiempo viendo este vídeo que lo pide ya Esa es la mala noticia Es que todavía no se ha hackeado Pero yo he estado por ahí mirando en varios servidores de Discord y demás Joder, este no se moría, tío Quería que se muriese ya, que no es tan bueno Estaba mirando en varios servidores de Discord y están en ellos ¿Qué quiere decir? Que aprovecharos de los rangos ahora mismo Porque en breve seguramente pasará como en la beta Que en la beta al final terminaron hackeando todos los rangos Y hackeando las habilidades Y eso es el miedo que no solo yo Tenemos todos los jugadores de Stumble Guy actualmente Es el gran miedo que tenemos Y es por eso que el vídeo se llama El gran miedo de Stumble Guy No de esta nueva actualización Porque tenemos esa incertidumbre Tenemos ese miedo Que no nos lo podemos quitar de la cabeza ¿Por qué? Porque este juego se ha arruinado en base a esos hackers Está arruinadísimo No levanta cabeza Y nunca va a levantar cabeza Hasta que esto se arregle O hasta que esto se pueda hacer de otra manera Y me da mucha pena Porque las ideas que están implementando Son muy buenas Pero mi escepticismo y mi... ¿Cómo diría? Mi pesimismo interior Me hace saber que no me quiero ilusionar con esta actualización Al igual que no me ilusioné cuando salió en beta Porque está claro que esto los hackers terminarán arruinándolo Y terminarán cargándoselo de una a otra Y es así Y esto no lo podemos evitar No lo podemos evitar Porque es algo que seguramente esté Seguramente pase Y seguramente esté Entonces ¿Cuáles son las soluciones que tiene Stumble Ante esto? Y de qué manera puede arreglarlo? Pues son sencillas La única forma que tiene de arreglarlo Es cargándose el mod Si Stumble Guy se termina cargando el mod Este modo de arranque Yo auguro que seguro Ya no digo seguro Segurísimo Que va a funcionar muy, 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 muy bien ¿Por qué? Porque le gusta mucho la comunidad La comunidad le gusta este juego Aunque no lo parezca Aunque ahora Estemos hablando de que Brawl Star Esté en su pick Esté en tal La comunidad le gusta mucho Stumble Guy La comunidad le gusta Siempre le ha gustado este juego Madre mía Me ha pegado con el dado Tío Lleva persiguiéndome en media pantalla La comunidad le gusta este juego Siempre le ha gustado Siempre lo ha disfrutado Y eso es algo que se ve Y le duele mucho a la gente irse de este juego Porque no son capaces de arreglar Las ciertas cosas que tienen O los ciertos problemas que tienen Y es por eso que he hecho este vídeo Porque tenía ganas de hablar esto Y tenía ganas de comentarlo con vosotros Ya que bueno Seguramente Si este modo se mantiene en el tiempo Y no hay ningún problema Y se puede seguir jugando bien Seguramente siga haciendo vídeos de este juego Porque ya te digo Es un juego que me gusta mucho Pero es que no Llegó un momento en que no tenía contenido El contenido que tenía No se podía jugar Y ahora siento que por ejemplo Con el modo de las habilidades Pues es mucho más fácil Y mucho más sencillo Conseguir todos los emotes Y se pueden conseguir De manera gratuita Cosa que Pues me hace mucha Y me gusta muchísimo Porque este juego siempre ha sido Un poco pay to win Por eso Y a nosotros pues A nosotros los creadores Nunca nos ha afectado Porque nosotros pues al final Tengamos o no Pues conseguíamos los pases No teníamos que pagarlos Conseguíamos todos los emotes Teníamos todas esas ventajas Y era algo que No nos influía mucho En ese sentido ¿No? Tomato Pero ahora es algo que seguramente Pues le da al juego Muchísimo muchísimo más dinamismo Y le pueda dar Que el juego juegue mucha más gente Y eso pues Al final me gusta ¿No? Que es un poco tarde Sí Que han tardado mucho en hacerlo También Que se ha ido mucha gente Sí Pero yo sigo pensando Que la gente que se ha ido Al final Este lo voy a matar tío Porque es muy pesado Y me está tirando La gente que se ha ido Al final puede ser que vuelva ¿No? Creo yo No, 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 no Madre mía No sé cómo me he librado No sé cómo me he librado Pero esta la tengo que ganar Lo que sí sé claro Es que el ninja blanco ese No tiene emote Así que no le voy a pegar con emote Pero la Nyx no tengo ni idea ¿Tú tienes emote o no? Ah, no tiene emote Bueno, pues voy a jugar sin emote Con él Si realmente queremos Que este juego Llegue a buen puerto Si realmente queremos Que este juego Lo juegue mucha gente Y siga evolucionando Tenemos que arreglar ese problema Entre todos Y yo te pido Que si Si estás pensando En instalarte el modo Están pensando En bajártelo Por tener todos los emotes Amigo Te digo que hay Formas muy fáciles De conseguirlo Puedes irte al directo De cualquier De cualquiera De los creadores De contenido O incluso a mis vídeos Que estoy regalando emote Regalo emote Y regalo skin Y regalo muchísimas cosas Y los puedes conseguir Por ti mismo No hace falta Instalarte un mod Que en la mayoría De los casos Se puede meter En tu dispositivo Hackeártelo Y perder los datos Con lo cual Después de todo esto Espero que os haya gustado Muchísimo La vuelta a Stamberg Y el vídeo de hoy Y nos vemos En próximos vídeos Chau 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 ¡Gracias!